Batman, ¿eres tú? Hola y bienvenidos a los hueites de Marty. Hoy abrimos al Carnage Marvel Legends Retro. Y como ya pueden saber o se pueden dar cuenta, este Carnage es un reissue, un repintado, de la versión que salió en la Wave de Venom Pool. Si no me equivoco, lo único nuevo es ese esculpido de la cabeza, también las manos, las armas. Y este Carnage no es la versión de la serie animada, el de la serie animada es este de acá, que vino en ese paquete doble, paquete VHS, con el Spider-Man Simbiote. Y ya le vamos a estar haciendo ahí unas tremendas comparaciones, unos head swaps y todo eso. Y esta figura en verdad va a estar perfecta para los que no pudimos conseguir esa versión que vino en la Wave de Venom Pool. Esta figura se ve que tiene muchas cosas positivas, algunas negativas, empezando que es una figura que tiene pins en los brazos y en las piernas. Pero para mí, lamentablemente, el problema más grande creo que es el tamaño. Yo no sé por qué, pensaba que iba a ser un poco más grande. Pero bueno, ya vamos a estar comparando esta figura con mis otras figuras de Venom, Spider-Man y mi otro Carnage. Y por acá, atrás del empaque, tenemos ahí ese bonito arte. Ahí está Carnage. Ahí tenemos algunas instrucciones de dónde van los accesorios. Un poco de información por acá. Y esta figura supuestamente es exclusiva de Target, pero yo la conseguí en una tienda de cómics y coleccionables aquí en Omaha, Nebraska, donde yo vivo. Obviamente, estas tiendas de cómics y coleccionables tienen que vender las figuras un poco más caro para ganar un poco de dinero. Por suerte, yo tenía un Store Credit con la tienda, entonces me salió un poquitito más barata porque a veces estas tiendas en verdad se salvajean con los precios. Entonces, no perdamos el tiempo y abramos a este figurón. Y entonces acá tenemos al Carnage de Marvel Legends Retro Carded. Y no les voy a mentir, muchachos, esta figura se ve muy, muy bien. La figura no es tan alta como yo pensaba, como me hubiera gustado, pero igual creo que tiene buenas proporciones. Como pueden apreciar, ya le hemos puesto ahí uno de sus accesorios que va en la espalda para que vean esta figura como debe ser. Y definitivamente lo mejor de esta figura son todos esos detalles que tiene en todo el cuerpo. Y la cabeza también se ve increíble, una bonita pintura, bonitos detalles. Miren esos dientes. Ahora vamos a traer una foto de la otra versión, de la versión del Venom Pool. Y esta creo que se ve un poquito mejor, especialmente ahí en la cabeza. El Absolute Venom creo que vino con un cambio de cabeza que creo que se parece más a la versión de los cómics. Y supuestamente la cabeza de este nuevo Carnage está basada en la figura de Toy Beast de los 90. Y sí, se ve increíble. Entonces ahora vamos a ver acá la figura más de cerca. Y como habíamos mencionado, la figura tiene los pins acá en los brazos, acá en las piernas. Muchos coleccionistas preferimos las figuras pingles, pero una vez más tenemos que acordarnos que este es un reissue. Y lamentablemente Hasbro de vez en cuando nos manda ahí unos repintados, unos reissues. Acá en la espalda ya le habíamos puesto este accesorio. Ahí entra y sale muy fácil. Y todos estos efectos acá del Carnage en las piernas, en los brazos han sido pegados. Pero todos estos detalles en color negro se han sido esculpidos y se ve muy bien. Y también se puede ver ahí algunos detalles de musculatura. Miren acá en los abs, acá en el pecho se puede ver claramente. Acá en el hombro, en la parte superior del bíceps. También podemos apreciar todo eso. Y una vez más, el esculpido de esta cabeza se ve muy bien. La pintura, los detalles, los detalles por adentro de la boca. Por supuesto que también los dientes, todas las partes en color negro, los ojos. Acá la parte de atrás de la cabeza, ahí se ve muy bien también, con esos detalles que han sido esculpidos. Y como les había mencionado, sí, lo mejor de esta figura son los detalles en todo el cuerpo y esa tremenda cabeza. Y casi me olvidé de mencionar que también me gusta mucho lo que han hecho ahí con la pintura roja y negra, especialmente acá en el torso. Y como les dije, hubiera preferido que la figura esté un poquito más grande, pero en general esto se ve muy bien. Y antes de pasar a articulaciones, les voy a mostrar los accesorios. Esto de acá también se ve muy bien. También tiene bonitos detalles, bonita pintura. Y acá el símbolo de Batman también se ve muy bien. Yo creo que han querido hacer que se parezca a un hacha, pero más se parece ahí al símbolo de Batman. Y esto de acá también tiene bonitos detalles, bonita pintura. Y guau, el Carnage se ve increíble con sus accesorios. Definitivamente lo ponen en otro nivel. Y comparado con el Carnage que vino en el paquete doble VHS, con esta figura no me parece que las armas van a estar muy pesadas, como para que comiencen a aflojar ahí la articulación. Entonces yo creo que esta figura sí la voy a dejar posada con sus tremendas armas. Entonces veamos las articulaciones acá del Carnage. Ahí puede girar muy bien. Para adelante, para atrás. Ahí, ahí. ¿Qué tal? Esta figura tiene acá la articulación de la bola y el disco. Tenemos ahí la articulación mariposa, articulación en la parte superior del bíceps, doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar. También podemos hacer este movimiento. Y podemos hacer lo mismo cuando tiene sus accesorios. Por acá tenemos el famoso Up Crunch. Y podemos mover acá la cintura. Acá con las piernas podemos hacer el Split. Y a ver para adelante. Ahí, muy bien. Y para atrás, no mucho. Ahí por esta situación acá. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación en las rodillas. Tenemos articulación acá en la canilla. Y acá el pie lo podemos mover de esta manera. Creo que no puede girar. Tampoco lo podemos mover mucho a las zonas laterales. Para hacer una Marvel Legends, yo creo que esta figura tiene buenas articulaciones. Y creo que sí nos va a permitir hacer muchas poses dinámicas. Y acá este Carnage está ahí en sus 15 centímetros y medio más o menos. Y entonces acá hemos traído al Carnage que vino en el paquete doble, el paquete VHS con el Spider-Man simbiote. Y las diferencias son muy obvias. Creo que esta nueva figura de Carnage es superior en todo sentido. Empezando por los detalles en el cuerpo, el esculpido del rostro, el diseño del personaje. Las figuras creo que están exactamente del mismo tamaño. Y ahora acá le hemos puesto sus otros accesorios a las figuras. Y la versión VHS se ve muy bien con su accesorio. Pero esta nueva figura de Carnage se ve aún mejor con sus accesorios. Que como les había dicho ponen a la figura en otro nivel. Las armas de este Carnage al igual que la figura también tienen bonitos detalles, bonita pintura. Que se ven mucho mejor que la versión VHS. Y casi me olvido que con esta figura podemos poner los accesorios en cualquier mano. Mientras que con esta figura este accesorio solo lo podemos usar en la mano derecha. Pero lo que esta versión VHS tiene y la nueva no es este cambio de cabeza. Ahí está el gran Cletus Cassidy y este esculpido se ve muy bien. Esos dientes, esos ojos, ese cabello. Esta cabeza está increíble. Y bueno, ahora acá le hemos prestado esa tremenda cabeza a este nuevo Carnage. Y esto se ve muy bien. Si funciona, si está a proporción. Eso creo que es una de las cosas chéveres de estas Marvel Legends que podemos hacer esos head swaps y en la mayoría de casos funciona. Y ahora quería poner acá Carnage al lado de algunas de mis figuras de Venom también de Marvel Legends. A la mano derecha lo tenemos al lado del Venom que es de la misma serie Retro Carded la versión de los cómics. Y a la mano izquierda lo tenemos al lado del Venom la versión de la película de Tom Hardy. Y este Carnage se ve bien chaparro al lado de estas figuras. Yo creo que por lo menos tendría que estar del mismo tamaño que el de la versión Retro el de la versión de los cómics. Y ahora acá tenemos a este Carnage al lado de otras figuras de otras franquicias otros universos otras marcas. Y ahora acá tenemos a Carnage al lado de algunas figuras de Marvel Legends personajes del universo de Spider-Man. Y entonces acá tenemos esta nueva figura de Carnage versión Retro Carded la versión de los cómics. Y esta figura me ha gustado mucho como dije es perfecta para los que no conseguimos al Absolute Carnage de la Wave del Venom Pool. Me hubiera gustado mucho que esta figura sea un poquitito más grande pero igual como dije tiene muy buenas proporciones tiene bonita pintura detalles por todo el cuerpo tiene unos accesorios increíbles y por supuesto tiene un gran esculpido del rostro esa cabeza se ve muy bien esos detalles esos dientes esos ojos esta figura creo que sí vale la pena completamente especialmente si no conseguiste esa otra versión. Entonces bueno no se olviden de suscribirse de comentar de darle like acuérdense estos son los juguetes de Marty yo soy Diego no soy Marty hasta la próxima. Gracias.